No, por favor, siempre es un placer estar aquí en esta capital del departamento. Un gusto, hoy con muchísima actividad, acompañada por el intendente y todo su equipo. Primero, una firma de convenios bien importantes, como fue el convenio de ordenamiento territorial. Un convenio, no solamente la parte económica, que vaya si es importante, sino los técnicos. Trabajar en forma conjunta me parece bien importante para ese departamento sostenible que todos queremos. Así que, como le dije al señor intendente, que nos viera como unos aliados para trabajar hombro con hombro, codo con codo, para ese departamento que todos queremos. Una problemática que tiene Arrocha hace mucho tiempo, el tema de la vivienda, el ordenamiento territorial, es un tema del cual se ha hablado siempre aquí en Arrocha. Y es necesario tener una vinculación, una sinergia entre ambos. Para mí es fundamental el trabajo en equipo. Por eso hemos creado desde el Ministerio este programa, el Entre Todos. Porque creo que es de esa forma que se debe trabajar. Poner un punto concreto y allí aterrizar, no solamente el sistema público de vivienda, sino el ministerio con todos sus programas. Y un trabajo transversal interministerial, interinstitucional, es decir, distintos ministerios donde el Mides obviamente va a tener que estar presente. Pero también el ministerio que sea competente para ese momento. Y obviamente UTE y OCE, hay que dar luz, hay que dar saneamiento, hay que dar agua. Y obviamente juega un rol importantísimo lo que es las intendencias y los municipios. Así que tenemos mucha confianza que con este gobierno departamental vamos a hacer muchas cosas aquí en el departamento. Ministra, no basto con eso porque salió a recorrer, salió a ver a vecinos, a hablar con ellos, a ver las situaciones que estaban en materia de vivienda. Es que no hay nada mejor. Yo siempre digo, una cosa es recibir una carta allá en el cuarto piso de Ciudad Vieja, de Zavala, donde tengo las oficinas del ministerio. Y otra cosa es hacer territorio, estar recorriendo, hablando, mirándonos a los ojos. Allí el problema tiene un lugar específico, un rostro específico y uno lo defiende y lo lucha de otra forma. Y así hemos hecho a lo largo y ancho, y hoy no fue la excepción. También recorrimos varios edificios, edificios que han sido abandonados con un esqueleto de hace ya varios años, varias décadas diría yo, que queremos recuperarlo. Porque eso también no solamente es la rehabilitación urbana, la posibilidad de crearlas en viviendas y darles a la población que tanta falta le hace, sino también una mejora para el departamento, para la ciudad en este caso. Y también recorrimos charlas con vecinos de otros edificios, gente que se haya acercado a entregarme su carta, su solicitud. Y eso es lo que a nosotros nos interesa, mantener ese contacto permanente para que nos digan específicamente cuál es el problema, cuál es la situación, cuál es la angustia que muchas veces tiene la población y que a veces lo ven como algo tan alejado, una autoridad de allá de la capital. Así que bueno, yo como mujer del interior que soy, me gusta este contacto permanente. Y bueno, el ministerio dije que era de puertas abiertas y así lo estoy actuando. Ministra, es un tema muy sensible el de la vivienda. Indudablemente, trabajar junto con la Intendencia, hacer un gobierno de cercanía, usted poder estar, poder embarrarse en los terrenos, poder estar, es indudablemente imprescindible para hacer una buena gestión. Bueno, de esa forma es que estamos trabajando todo mi equipo, porque aquí vinieron no solamente el subsecretario, Tabaré Jaquemps, sino también el director de Dinot, Norbertino Suárez, como también el director de Nacional de Vivienda, Contador Chereta, y asesores que me acompañaron. Es decir, no solamente está la ministra, si me acompañaron todo este equipo, porque este es un trabajo en equipo, como yo dije, y es la forma, estoy convencida que esa es la forma que podemos sacar el país adelante. ¿Cuál es el balance de esta visita? Excelente, realmente muy buena, con una coordinación con la Intendencia muy cálida, muy buena y con ganas de trabajar juntos. Y creo que esa es la forma. Gracias. Gracias a ti, muy amable. Y a las órdenes. Gracias.